Estoy en la barbería, así calándome, hoy es miércoles y conecto a una mujer con la que estaba hablando ayer y nos vamos a ver hoy, yo por eso es que estoy hoy en la barbería, así calándome, porque sé que por ley yo le voy a meter ella está a fuego, me mandó una foto ayer al cel, las tienes que ver vive metida por allá por un monte, pero vive sola y quiere que se lo hunde único malo que casi nunca tiene señal, eso es un problema cuando la quiero llamar me dice que está loca porque el queso le baje, me dice que le gusta el sexo salvaje que la llame cuando pase el cuarto peaje, espero que la señal le trabaje De velocidad lo cago yo por el sexo Me llama y me pregunta que por donde voy Le digo mami tranqui que por ahi voy Me da las direcciones con especificaciones Me dice que él es un vecino y hay complicaciones Cojo la salida, voy cuesta arriba Camino sin salida, que clase perdía Llamo, llamo, llamo y no sale la llamada Ni siquiera texto, nada de nada Maldita señal, que clase porquería, celular Yo por las ganas que le tenía Me voy a quedar con la cuestión encendida Cómo va a ser que mala suerte la mía Hello, hello, hello Tú me oyes, me escuchas Tú me oyes, me escuchas Hello, hello, me entiendes Hello, hello, hello Tú me oyes, me escuchas Tú me oyes, me escuchas Hello, hello, me entiendes Yala Oye, tú me vas a decir a mí que a ti no te ha pasado eso Pai, que tú estás en un legisle y estás a punto de llegar papi Y te quedas sin señal Está cabrón El poquizucio Luigi 21 Plus Perreque La maquinaria The flow is bad Oye, ma, en verdad que tú vives por la puñeta Por la puñeta Record Ja, ja No, 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 no No, 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 no Dice que los sentimientos No es la cosa Que tiene conocimientos De mis pensamientos La que sabe hasta mi fecha de nacimiento La que sabe donde trabajo ¡Gracias por ver!